chicos cómo están vamos a aprender a instalar leopard en ubuntu digo perdón en virtualbox así que elegimos versión max en 64 bits le damos next vamos a escoger el tamaño de la memoria le vamos a poner de aproximadamente unos tres mil veintiocho megas le damos crear a ver vamos a crear un disco virtual le damos next y vamos a dar lo de reservado dinámicamente next vamos a ponerle el nombre del archivo se va a llamar leopard y le vamos a poner de 30 gigas más o menos y le damos clic en crear listo ahora la vamos a encender en la máquina virtual y vamos a abrir una ubicación de del sistema vamos a escritorio escogemos la iso leopard y abrimos ahora le vamos a dar iniciar y ya se nos está cargando el sistema leopard esperamos unos minutos esto puede tardar un poco y bueno aquí ya listo nos va a salir la configuración primerito del idioma vamos a escoger usar español como idioma principal y vamos a preparar la instalación dice listo ahí nos salen bienvenidos y como podemos ver aquí tenemos la opción ya de continuar para que nos inicie el asistente de instalación le damos clic a aceptar donde desee instalar mac vamos a ubicarlo en un en en el en el virtual box vamos a vamos a utilidad en discos y seleccionamos el disco 30 gigas dijimos y vamos a borrar los los discos para poner un nuevo nombre vamos a poner el leopard muy bien le vamos a dar clic en borrar vamos a borrar el disco para iniciar uno nuevo y se está creando la partición y formateando listo ahí tenemos ya el disco de destino leopard vamos a bajar para que se vea la celda seleccionamos y ponemos continuar listo vamos a instalar el disco duro en el sistema leopard esto puede tardar un momento así que vamos a esperar muy bien ya ya se ha completado la instalación y también nos toca esperar un poco más para que se terminen las últimas instalaciones tenemos que esperar esto es un poco demoroso recuerden que es un sistema operativo se está instalando tenemos que esperar un poco leopard recuerden que es de la de de la marca de laptops y bueno de apple y del sistema macintosh muy bien la instalación hasta ha sido correcta vamos a reiniciar el 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 sistema y ya tenemos de nuevo el el sistema se está iniciando nuevamente después de darle todas las configuraciones iniciales esto también tarda un poco de tiempo y así que vamos a esperar un ratito y esperamos a que se inicie el sistema muy bien ya no salió el asistente de configuración inicial nos dice que escojamos una región país vamos a darle clic a mostrar todo porque no tenemos nuestra opción ya y buscamos ecuador ya le vamos a dar clic en continuar también tenemos que buscar un teclado o sea una ubicación para el teclado vamos a buscar español seleccionamos spanish y le damos a dar clic a continuar bien aquí tenemos transferencias de de red y de sistemas listo vamos a poner nuestro id y nuestra contraseña las que ustedes deseen y le vamos a dar en continuar ahora nos vamos a dar el nombre de información de registro de información vamos a poner nuestros nombres si no queremos no igual le vamos a dar continuar listo ponemos tu nombre y tu número de contraseña ya listo una vez hechas las configuraciones iniciales se nos va a abrir el sistema del escritorio la parte principal como ustedes pueden ver los botones de funcionamiento están en la parte de abajo es un sistema es un poco más complicado que que windows y vamos a ver qué tiene lo del teclado vamos a a presionar la tecla shift y una tecla y listo ahora vamos a abrir el internet aquí el buscador de internet se llama safari por leopard y vamos a abrirla aquí ya se nos abre la ventana principal de apple como ustedes pueden ver ya y vamos ahí aquí tenemos en la página principal de apple como se saben el sistema operativo está en inglés y es igual es un poco más difícil que windows pero es mucho más efectivo y más eficiente vamos a ir a youtube digamos ya aquí vemos que ya se nos abre youtube y aquí podemos ver vamos a darle clic a un vídeo y ya listo eso ha sido todo en el vídeo de hoy y espero que les haya gustado aquí vemos el escritorio de mac perdón de leopard de la compañía mac y bueno eso es todo y ya y ya